Marlén, la palabra del Señor Eterno dice allí en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¡Jaleluya! Y te enseñaré, en medio de las circunstancias que estás viviendo, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos, cuando oramos, el Señor Eterno escucha nuestra oración y Él nos responde y además nos enseña de cosas que no conocíamos, sobre todo en la sanidad, en lo que Él puede hacer en tu vida y en mi vida. Imagínate, el 30 de abril de 1999 fui diagnosticado con un cáncer severo, leucemia, dos meses de vida. Hoy estamos a marzo del año 2024 y estoy aquí dando gracias por tu vida, Marlén. Estoy aquí, viviendo experiencias sobrenaturales con el Padre, viajando por las naciones, visitando naciones que nunca imaginé conocer, para orar, para ministrar la palabra, para sanar a los enfermos. Y hoy estoy aquí para decirte lo que el Eterno habla para ti y para mí en Jeremías, capítulo 33. Ahí no dice tal vez le responderé, ahí dice clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Marlén, soy libre del cáncer, no hay leucemia en mí, aprendí el grande misterio de la oración, de la intercesión profética, aprendí que cuando oramos milagros ocurren, estoy sano y si el Eterno lo ha hecho conmigo, ya lo está haciendo contigo, Marlén. Marlén, aleluya, 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 levanta tus manos, abre tus manitos y recibe vida, vida en el nombre de Yeshua, que te redimió, te salvó, dio su vida por ti, derramó su sangre. Marlén, bendecida, vamos a continuar orando por tu vida.